El mundo a nuestro querido profesor, el doctor Octavio Lister. Doctor, gracias, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor, Emanuel, los técnicos que nos apoyan y los amigos televidentes. Al contrario, el que se siente complacido soy yo. Ya los viernes, oye, no negocio con nadie. Tengo que venir aquí para estar en contacto con el pueblo. Sí, porque hace falta usted también aquí, doctor, cuando no viene. Ah, sí. Pero a veces me sustituyen doctoras y así, doctores. La única forma de intentar nosotros, ¿verdad? De ocupar. Digo médico, me refiero. Doctor en medicina, sí. Doctor, hoy, como decía yo, una dualidad, ¿verdad? Su presencia aquí en contacto diario y es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de tocar esos temas que han sido noticias durante todo el mundo. De la agenda mundial, espera este día para escucharla. Así es. Pero también vamos a hablar ya al final sobre esa agenda importante que tiene el doctor Leónel Fernández en visita por aquí por la provincia de Duarte y del cual usted también es alto dirigente de la fuerza del pueblo. Así que iniciamos este segmento dándose esa pincelada a esos temas importantes a nivel del mundo. El día antes de venir al programa, obviamente, yo me nutro de una serie de informaciones de la acontecer internacional y después el problema es tratar de seleccionar o priorizar cuáles son los temas más importantes. Porque, por ejemplo, el diálogo, el gobierno y la oposición de Venezuela en México, que continuó también sobre Venezuela, ¿verdad? También lo de Afganistán, como sigue allá. Sin embargo, quiero comentar sobre la orden ejecutiva que dictó ayer el presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y es sobre la obligatoriedad de ponerse la vacuna a todos los funcionarios y empleados públicos y a los que prestan servicio, óyeme bien, privado también, que prestan servicio al Estado de Estados Unidos. Obviamente que en otros países como el nuestro dicen que eso es una prerrogativa individual porque violaría la Constitución de la República porque a nadie se le puede obligar. En Estados Unidos la pandemia ha tenido un repunte de tal naturaleza porque la variante Delta está causando estrago. Es decir, en la semana pasada hubo más de 150 mil contagiados y muertos 1.500 y tanto. Por ejemplo, el Estado de la Florida es uno de los que se ha disparado, no obstante que ellos tienen ya muchos millones de ciudadanos vacunados, tanto con la primera como con la segunda dosis. Entonces, él dice que como quiera tienen que vacunarse. Exhortó al empresariado privado a que haga lo mismo porque se aspira de que algunos 80 millones de habitantes todavía están sin vacunar. Ustedes saben que Estados Unidos es un país grande con una población de más de 300 millones de habitantes y obviamente que hay algunos 80 millones que se resisten a ponerse la vacuna por muchísimas razones y con la consecuencia de que quien no lo haga va a imponérsele sanciones disciplinarias. ¿Podría ser, doctor, esa decisión de Biden de nuevo motivo de conversación y de discusión, por ejemplo, en nuestro país que siempre queremos imitar esas acciones? ¿Podría volver eso al tapete de la obligatoriedad y que si violamos o no violamos a la Constitución con esa decisión? ¿Qué le parece a usted? Yo estoy seguro que en los mismos Estados Unidos va a aparecer alguien que vaya a impugnar esa decisión administrativa. Claro, lo va a ver. Ante el tribunal. Porque si nos damos cuenta, Lister, a diferencia, ellos lo han hecho pero no lo han podido hacer con la población general. Correcto. La orden ejecutiva es contra quien él tiene potestad, que son directamente sus funcionarios y contratistas del gobierno, que aquí se ha hecho lo mismo, básicamente. Pudiéramos decir que fue un requisito del gobierno al sector público que estuvieran todos vacunados y en el sector privado también han tomado esa iniciativa. Podemos ver, por ejemplo, el caso de los hoteles, que todo el personal debe estar vacunado, incluso con tercera dosis de refuerzo, etc. Eso puede ser una cadena. Dice, bueno, si yo como funcionador del gobierno, el mismo gobierno como tal me obliga a vacunarme, entonces hay un desprendimiento que puede convertirse en una cadena. Es que ahí es que va el tema constitucional en ambos aspectos. Si tú das el ejemplo, como sector público, obviamente el sector privado no se va a quedar atrás. Se va a adherir. Incluso el jefe de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, cuando una circular, hay 800 mil militares sin vacunar. Imagínate. Imagínense ustedes. ¿Qué es mi comandante? ¿Usted cree que yo me voy a vacunar? Pero, por ejemplo, Lister, lo digo por el caso de en el estado de Nueva York, se solicitaron los restaurantes y bares que usted tuviera que presentar la tarjeta de vacuna para entrar. Sin embargo, eso se quedó sin efecto porque demandaron a la ciudad para que quitara eso y tuvieron que quitarlo. Ahora bien, la única excepción es por motivo religioso. Y ustedes saben que en Estados Unidos están todas las religiones del mundo, ¿verdad? Entonces eso se respeta ya. No, no, así como hay religiones que no permiten la transfusión de sangre y cosas así por el estilo. De todas maneras, hay algo que dijo muy lógico. Tienes que protegerte tú para proteger a los demás. Y además, el orden público está por encima del interés privado. Y por encima de toda religión, por encima de todo... Miren, cuando se aprobaron estas constituciones, las leyes, etcétera, no había pandemia, ¿no? Entonces no podía preverse. Entonces vamos ahora a legislar con eso. Bueno, aquí creo que había... Creo no. Hay un proyecto de ley sobre vacunación. Pero eso como que se ha quedado ahí. Pero doctor, para nosotros eso no hace... Y el país como el nuestro se nos hace menos difícil. Porque hoy en Estados Unidos es algo sui generis. Por los Estados federados, cada estado tiene sus normas. Tiene sus normas, correcto. Pero en el caso nuestro no. Yo creo que aquí hay que aprovechar ahora con la reapertura de la docencia de las clases, en donde se le debe exigir, o mejor dicho, tratar de inocularlo en el mismo centro educativo. Incluso ya comenzaron con un plan piloto en la capital de la vacuna móvil. Sí, de hecho, veíamos ayer cómo la vicepresidenta anunciaba que se va a extender. No solamente en Santo Domingo, sino en otras provincias del país. Que bueno, justo que es el tema, rápidamente decirle. En el caso nuestro, por ejemplo, al doctor Luis Rosario, que es director provincial de salud, que nosotros no estamos muy bien en ese punto en cuanto al porcentaje de inoculación aquí en la provincia de Duarte. Fue interesante que se permitiera que también venga esa forma, ese estilo de vacunar también desde su vehículo, que de hecho aquí, cuando se estaban colocando las pruebas, precisamente en el centro médico siglo XXI, se experimentó ese sistema. O sea, ojalá que llegue a la provincia de Duarte también ese sistema de que se pueda usted vacunar desde su vehículo y se pueda incentivar y agilizar el proceso de inoculación y permitir que mayor cantidad de personas aquí en la provincia de Duarte se puedan inocular. Yo estoy consciente de algo, el que a esta altura de juego no se ha vacunado, hay que amarrarlo ya para vacunarlo, es porque no quiere vacunarse. Entonces que no dé la razón, Marta, y yo me va y dé la razón. Claro, yo traigo a colación este tema porque es algo que nos afecta a todos en el mundo, ¿verdad? Y los Estados Unidos llegarán a tomar medidas, por ejemplo, ya la mascarilla es obligatoria de nuevo, después que habían hecho toda esa apertura y obviamente los comercios, los restaurantes, para que no se lo vayan a cerrar de nuevo, están requiriendo que la persona esté vacunada o presente la tarjeta o el certificado de que se hizo la prueba anti-COVID. Pero bien, dice Biden, como un anuncio que hay aquí del gobierno, la televisión, ¿por qué no te vacuna? La vacuna es segura, gratis y no tiene ningún tipo de consecuencia. Claro, siempre. Ustedes se recuerdan cuando aparecieron que le inyectaban un chip y que tenía magnetismo y que daba una cuchara pegada. Ese era el sudor de esa señora que trabajaba en una cocina, imagínense ustedes. Pero bien, es muy ambicioso este plan, pero es la circunstancia, la realidad, lo que obliga a tomar ese tipo de medidas. Brevemente, el otro comentario es sobre la reunión de ayer del DEAN, que es el diálogo económico de alto nivel entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. El de Estados Unidos lo encabeza la vicepresidenta Kamala Harris y que ha tenido ya diálogo con el presidente Arlo, André Manuel López Obrador de México. Y es la continuación de eso porque ella dijo unas palabras que me gustó, no sé si las sentirá, pero por lo menos hay que creerlo así, de que México es su vecino más cercano. Bueno, Canadá también es su vecino cercano, pero ella lo dijo por otra razón. Ella era de California. Parece mentira. No, lo que pasa es que económicamente México representa más. Yo no sabía que hay 14 estados de Estados Unidos que intercambian productos, mercancías, más de mil millones de dólares diarios, oigan ustedes, diarios, porque productos tanto agrícolas de México para Estados Unidos y manufacturados de Estados Unidos a México. Y entonces decía que hay un plan para invertir tanto en la frontera sur de México como de Centroamérica para crear empleos para que no haya toda esta cantidad de migrantes que van en peregrinación. Decía como una implementación verde, y eso me trae a colación que André Manuel López Obrador había propuesto una vez que se emplearan a todas esas personas para sembrar, para reforestar, y se iban a ganar dinero ellos, y al mismo tiempo iban a lograr que, con el problema del cambio climático, que haya una mayor vegetación. Así que se piensa en hacer inversiones, vuelvo y le repito, no se amplió en eso, pero es importante que se realice este tipo de diálogo, porque evidentemente México está impidiendo que vayan de Guatemala porque de ahí se van a Estados Unidos. O sea, no es que le esté haciendo el trabajo a los Estados Unidos, es que si en Estados Unidos no logran pasarse quedan en México, entonces tienen que protegerse ellos también. Nada, esa es la parte positiva que veo de estas declaraciones, ojalá que esa conversación del más alto nivel continúe. Eso está muy bien. Doctor, ya en otro orden, yéndonos al patio, usted ya en su condición de alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Leonel Fernández Reina, y que a la sazón, pues, este fin de semana estará visitando la provincia Duarte. Quisiéramos entonces hablar sobre la visita de Leonel Fernández a la provincia Duarte, pero también hablar un poquito sobre cómo ha ido fortaleciéndose la fuerza del pueblo en toda esta región. Correcto. Hay mucho entusiasmo dentro de la fila de la fuerza del pueblo, porque a pesar de que el presidente Leonel Fernández ha venido en otras ocasiones, ahora lo que está yendo a todas las provincias es juramentar a nuevos miembros que vienen del viejo partido y de otros partidos y de otros que no son políticos, pero que se identifican con lo que ha sido la ejecutoria del tres veces presidente, el doctor Leonel Fernández Reina. Además, por la situación que está pasando en nuestro país cada día más complicada y se complica más el gobierno, porque cuando ustedes ven estos allanamientos que se hacen y caen presos funcionarios del gobierno, pues, ese es el ejemplo que estamos dando, no va a haber vaca sagrada. Bueno, eso es una frase que es un estribillo de todos los gobiernos, pero se da cuenta, oye, yo estoy tratando de adecentar el país y lo que me acompaña son unos indecentes, es decir, violan la ley y todas esas cosas. Entonces, la visita del presidente ha causado mucho entusiasmo, mucha expectativa y va a desarrollar una agenda bastante extensa en poco tiempo. Él viene el sábado y comenzará haciendo una visita al señor Isidro Monegro en la Cruz de Senoví. De ahí pasará al supermercado El Porvenir, de la Avenida Libertad. De la Avenida Libertad visitará a su propietario, a la familia de José López. Posteriormente irá a Copenor, donde visitará a la directiva y a los empleados, una cooperativa de productores del nordeste sumamente importante. Una cooperativa referente. Un referente, correcto. Entonces, posteriormente se irá a un almuerzo con productores cautaleros en Castillo, comerciantes, etcétera, y pasará luego a Villarriba, donde tendrán un encuentro con personalidades, con comerciantes y con los dirigentes de la fuerza del pueblo en esa comunidad. En la noche, no, en la tarde, perdón, cuando regrese, tendrá un encuentro en una casa de familia con académicos, intelectuales y profesionales de la salud para terminar el sábado con una cena en la casa de un productor agropecuario donde van. Eso los invitados lo hace el anfitrión. Esto no son actividades propiamente políticas, son actividades sociales, ¿verdad? Y nosotros de antemano le agradecemos por la receptividad que han tenido estos señores, estos amigos, que necesariamente no tienen que ser de la fuerza del pueblo y que han dicho que sí cuando se les ha sugerido esa iniciativa. El domingo, entonces ya tendremos un desayuno en la casa de un empresario con personalidades. Entonces, posteriormente se le hará la visita al arzobispo Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, que es el nuevo obispo, ya no tan nuevo, pero obispo joven, académico, rector de la Universidad Nordestana y obviamente amerita que el presidente Leónel Fernández tenga un intercambio de impresiones con él porque tiene una visión distinta. Bueno, luego de ahí nos trasladaremos a, cuando termine ese encuentro, a la ciudad agropecuaria. Este es el acto central, este sí es un acto político en donde serán juramentados decenas de personas, de políticos que vienen, como decía hace un momento, del viejo partido, de otros partidos y también de la sociedad en general, obviamente allí tenemos que observar todos los requisitos de sanitario, distanciamiento físico, la mascarilla, todo eso es obligatorio, por lo tanto no es un acto de masa desbordante, sí va a ir mucha gente, eso esperamos nosotros, pero para que lo sepan, que van a haber controles para respetar estos requerimientos de las autoridades sanitarias. Allí serán juramentados, van a haber grandes sorpresas y obviamente no podemos adelantarnos sobre eso porque entonces ya no serían sorpresas. Posteriormente habrá otro almuerzo en la casa de un empresario de aquí de San Francisco de Macorís y puedo decir en la casa de Luis Vargas, donde van a haber muchos invitados de parte de él y posteriormente nos reuniremos en la casa del presidente provincial, el compañero Andrés Acosta, en la bomba de Senoví, ah perdón, no, lo más importante, después de la juramentación de los compañeros en la ciudad agropecuaria viene el almuerzo, pero a las dos y media de la tarde habrá una visita a Telenor, a los propietarios de Telenor, donde va a intercambiar impresiones con ellos y en este mismo escenario se realizará una rueda de prensa o un encuentro con la prensa más bien desde el canal 10 para transmitirlo en directo para todo el país y el mundo a través de toda la tecnología que nos permite el internet y todo eso. Eso es para nosotros muy pero muy importante porque sabemos que ahí el presidente podrá hacer un resumen de las actividades que ha realizado. Entonces ahí sí, entonces ya nos iríamos a la Cruz de Senoví, donde va a haber una asamblea con los dirigentes provinciales, municipales, de la Fuerza del Pueblo, de la provincia de Duarte y de San Francisco de Macorís. Ok, después de describir la apretada agenda que va a tener Leónel Fernández, presidente y fundador del partido Fuerza del Pueblo, del cual el doctor Octavio Lister también es alto dirigente. Lister, ¿cómo podría usted evaluar el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo aquí en San Francisco de Macorís? Sí, muy importante tu pregunta. Tenemos que partir de la base de que es la creación de un nuevo partido y un nuevo partido que pretende ser la antítesis del partido del cual venimos y obviamente que en medio de una pandemia con toda la alimentación, acuérdate que cuando se establecieron los toques de queda, la prohibición de los actos de masa, etcétera, no podíamos hacer nada. Entonces ya se ha retomado esto y obviamente que hemos notado ese entusiasmo y ese crecimiento que es indetenible, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en todo el país. Hay una meta de matricular, de ingresar como miembros de la Fuerza del Pueblo a un millón de personas al 30 de octubre. Entonces hemos avanzado muchísimo, todavía nos falta un trecho por avanzar, pero lo importante es que ese crecimiento es constante, constante y sin lugar a duda nosotros vamos a pasar a ser la primera fuerza política de oposición. De acuerdo a las encuestas, el principal líder de oposición se llama el doctor Leonel Fernández Reina, pero como partido político vamos a pasar a ser la primera fuerza de oposición en el país. Y obviamente eso es un trabajo constante, un trabajo fuerte, que estamos abrazando todos los que nos identificamos con la fuerza del pueblo. Y que vamos a ser gobierno en el 2024. Bueno, doctor, pues gracias una vez más. Lamentablemente hemos llegado al final de este contacto diario en el día de hoy, viernes ya, la antesala del fin de semana. El próximo viernes, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar con el doctor Octavio Lister en el segmento en contacto con el mundo y también dándole su pincelada a la evaluación de lo que fue esta visita que tendrá este fin de semana el doctor Fernández aquí en la provincia de Duarte.